Más de 13.000 inscriptos, incluyendo 900 adultos mayores que están hoy aquí en Ecosol. Estuvimos recorriendo también el poli de Rincón. Y en los lugares donde vamos vemos la posibilidad de que los chicos encuentren nuevos amigos, una vida saludable ligada al deporte, la posibilidad de que puedan desayunar o almorzar en los polis. En realidad es un trabajo que venimos realizando en todas las localidades, en los 17 polideportivos con el objetivo de incluir, con el objetivo de que ningún chico tenga excusas para encontrar un amigo, de que ningún chico tenga excusas para practicar un deporte, para practicar una vida sana. Este año tenemos el desafío de seguir construyendo polideportivos, de lograr un poli cada 20.000 habitantes como nos proponemos, con lugares para la inclusión, lugares para el desarrollo humano de nuestros niños. Nosotros venimos como una estructura que la venimos desarrollando hace mucho tiempo, y todos los años intentamos incorporar diferentes temáticas. Hoy empezaron las salidas para los más pequeños, en cuanto a las salidas temáticas de Temayquén, de EUCA, Tigre, que también es algo que hemos incorporado el año pasado, distintos tipos de actividades, sobre todo porque además nos están eligiendo cada vez más vecinos, así que a nosotros nos pone sobre todo muy orgullosos, y está realmente muy bueno esto de recorrer, y que también el intendente pueda charlar, que los chicos saquen fotos, que vean cercanos a sus funcionarios, porque en definitiva vivimos en Tigre, y bueno, y está bueno compartir. Chicos que tienen más de 3, 4 años en los polis, hay algunos que tienen mucho más, en realidad hay un sentido de pertenencia a cada uno de los polideportivos, que realmente es asombroso, y eso es fruto del trabajo que realizan los profesores, los médicos, los asistentes, un grupo humano dentro de los profesores de los polis, y distintos profesionales que están en los polis, que está a la altura de las circunstancias, y nos permite tener una oferta deportiva, que es una de las mejores de la zona norte.